¡Cantecino! ¡Espa en Cucumbia! ¡Guanapatino! 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 Guanapatiño, que me de la cerraquilla, Guanapatiño, que me bailando la tuya, Guanapatiño, con cuatro de la premia, Guanapatiño, pero hey, moreno de la raijoba, Guanapatiño, pero hey, moreno de la raijoba, Guanapatiño. Concrumeza, goza, 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 goza A la nena tuya pera, Juana Patiño Hoy todo el pueblo la clama, Juana Patiño Y como yo amo de ella, Juana Patiño Pero le digo de Naito, Juana Patiño Pero le digo de Naita, Juana Patiño Pero le digo de Naita, Juana Patiño Pero le digo de Naita, Juana Patiño